Hola amigos, en el espacio de hoy de Miniceta Channel vamos a revisar nuestra agenda. Para nuestra agenda de este fin de semana, Agenda RC, tenemos un evento solo, un evento ubicado en la agenda para el sábado día 22. Se trata de una prueba de este campeonato interclubs que corren entre Jerez, El Puerto y Sevilla. Esta prueba es para el sábado, como os decía, día 22, a las 9 de la mañana y la organiza el club CDRC de Jerez. No tenemos ningún dato más, no tenemos cartel, no tenemos... a veces el cartel sabéis que ayuda mucho a identificar las cosas, horarios, ubicación... tampoco vemos inscritos en la prueba, aunque la descripción está abierta, con lo cual yo recomendaría que si vais asistir, pues contactéis directamente con el organizador, con este club de Jerez, para que os confirmen que la prueba se va a realizar y os tengan en cuenta. Este es el único evento que tenemos para este fin de semana. Aprovecho la ocasión para recordaros que la próxima semana, esto es el viernes día 28 de abril, vamos a disputar la siguiente prueba, la tercera si no recuerdo mal, del campeonato Interclubs Cataluña de Miniceta. La prueba se va a disputar en las instalaciones de AMSA y os explico lo siguiente. En función del número de inscritos, AMSA lo que va a hacer es o bien ubicar la carrera en su local de siempre, en la tienda Orient Express, de momento había 10 o 11 inscritos, con lo cual se puede realizar ahí perfectamente, o si sube el número de inscritos, como es previsible, os recuerdo que la última prueba casi fuimos 40, 30 y pico inscritos, pues ya realizarían la carrera en las instalaciones del Rocódromo de Badalona que estuvimos el año pasado, ya os daremos la dirección exacta, o sea que esto lo avisarán la semana que viene, seguramente, en función de cómo vayan las inscripciones. En función de cómo vayan las inscripciones, si lo van a hacer en las instalaciones del Rocódromo, que es un espacio mucho más grande, pues también es posible que puedan montar una pista más grande, pero eso dependerá de la gente de AMSA, de los socios del club AMSA, que decidan montar un circuito o el otro, o bien el que tienen en la tienda, aunque sea más pequeño porque está en la tienda. El problema de la tienda no es que el circuito sea pequeño, el problema es que la tienda no da para más, y si vienen muchos pilotos, pues no caben en la tienda, no por el circuito. Pues bien, en el Rocódromo o bien montarían el circuito que hay en la tienda, o bien montarían uno más grande. Esto aún está por decidir, porque lo primero que hay que decidir es si se va a hacer en la tienda o no. Si es en la tienda, evidentemente, el circuito va a ser el mismo que ya está montado, y eso es pista de Foam, RCP Track, cara rugosa, con muchísimo grip, ¿de acuerdo? Eso ya lo iremos anunciando, en el momento que ellos se pronuncien y nos digan el qué, pues lo anunciaremos, aunque no sea el jueves, porque ya entiendo que faltará muy poco para la carrera y los que se quieran preparar, pues tengan tiempo de prepararse. Así que nada más, nos veremos mañana en el siguiente vídeo. Tenemos pendiente el vídeo de la carrera de Short Course que hicimos en las instalaciones de Rapsa, y tenemos también unas imágenes que nos hicieron llegar de auto-Z de la carrera de resistencia de mini-Z que hicieron de tres horas. Intentaremos a ver si podemos editar un vídeo con esas imágenes, dada la calidad, están grabadas con un teléfono, pero bueno, si podemos, editaremos un vídeo pues con fotografías y con imágenes en vídeo de este evento para comentarlo un poco. Nada más, nos vemos mañana en los siguientes vídeos. Si os ha gustado la información, dadle a me gusta, compartid la noticia, suscribiros al canal y preguntadnos, hacednos llegar sugerencias. Ya sabéis, tenéis los canales disponibles, mail, facebook, twitter, tenéis también los comentarios de este mismo vídeo. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo.